puede ser que una persona no pueda decir exactamente la ocasión ni el lugar en que se convirtió ni distinguir todas las circunstancias de su conversión pero esto no significa que no se haya convertido mediante un agente tan invisible como el viento cristo obra constantemente en el corazón poco a poco tal vez inconscientemente para quien lo recibe se hacen impresiones que tienden a atraer el alma a cristo repentinamente al presentar el espíritu un llamamiento más directo el alma se entrega gozosamente a jesús muchos llaman a esto conversión repentina pero es el resultado de una larga intercesión del espíritu de dios es una obra paciente y larga